Hablemos ahora de la situación de la Argentina. El país vecino que está atravesando por una crisis económica muy dura. Y es por eso de que se ha conocido que incluso los propios argentinos prefieren ahorrar en bolivianos. Sí, esta información justamente se ha conocido en las últimas horas, ya que se destaca la estabilidad de la moneda boliviana ante esta fuerte crisis que envuelve a la economía de la Argentina. Mientras que los ciudadanos especulan a diario con el precio de los productos de primera necesidad, ¿sabe? Hace unos, un par de días aproximadamente, los supermercados decidieron no ponerle precio a los productos, porque ya no sabían qué precio ponerle. Si subir, bajar. Y es que realmente la economía, el flujo económico es muy volátil en este momento en la Argentina. Y es que la depreciación del peso en ese país está provocando gran incertidumbre en la población. Y se ha conocido que sube la porción de habitantes de esa nación que elige ahorrar en pesos bolivianos. Esto sucede sobre todo con ciudadanos que radican en la frontera entre nuestro territorio y la Argentina.